Increíbles, ya lo dijo Lorena Cruz de las mujeres, no hay feminicidios. ¿Por qué? ¿No hay feminicidios? Claro que no, Lupita, las mujeres se mueren, se mueren, o sea, accidentalmente, o sea, como en cualquier país, por favor. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en medio de eso? Alguien ha sido capaz de matar a... ...que asesinará con tanta sangre fría. No es necesario declarar alertas de género, Lupita, por favor, a ver, ¿qué tiene que ver? Vamos a analizar, ¿qué tiene que ver el gobierno con la violencia? ¿Qué tiene que ver la violencia con el ejército? ¿Qué tiene que ver el ejército con el narco? ¿Qué tiene que ver el narco con los ocho cachorritos? A ver, analicemos las evidencias. Rimmel, Bebetips, Hueso, Mamey, Mamey, Fabirucci, Suchi, Sacuacate, Ape, Chile, Ile, Ile, delante del fondo, Tortilla, Illa, Siña, Milla, Yecapix, la asesina, 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 lo tengo, Lupita, vamos al puesto de tacos de asesina. ¿Al puesto de tacos de asesina? Al puesto de tacos de asesina. ¡Penso tierra! ¡Penso tierra! ¿Qué pasa, licenciada? ¡Cúbrate, Cúbrate, Lupita, Cúbrate! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Cúbrate, cúbrate, cúbrate! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, licenciada! ¡Le cambié el tono a su celular! ¡Ay!